Santa Divina Madre querida Te doy las gracias virgen mía al rezar Porque por poco se apaga mi vida Y en tu santuario a ti te rogamos Reine vinar, Santa Divina Madre querida Te doy las gracias virgen mía al rezar Porque por poco se apaga mi vida Y en tu santuario a ti te rogamos Reine vinar, gracias mi vida Reina querida, virgen del valle Oh reina mía Santa mía Madre querida Santa mía Virgen divina Gracias, muchísimas gracias Abraham García Por tu ayuda mi hermanito querido Santa Divina Madre querida Te doy las gracias virgen mía al rezar Porque por poco se apaga mi vida Y en tu santuario a ti te rogamos Reine vinar, Santa Divina Madre querida Te doy las gracias virgen mía al rezar Porque por poco se apaga mi vida Y en tu santuario a ti te rogamos Reine vinar, gracias divina Reina querida Reina querida, virgen del valle Oh reina mía Santa mía, virgen querida Santa mía, virgen divina Gracias mi vida Reina querida, virgen del valle Oh madre mía Santa mía Madre querida Santa mía Virgen querida Virgen querida